Con un gesto tan sencillo como este, un poco de equilibrio y algo de valor, la diversión está asegurada. Es el primer año que Villalvilla estrena pista de patinaje y lo hace en el pabellón Vega-Retuenga y de forma gratuita. Hemos aprendido a dar una vuelta y a irse en la pared. Vamos aquí desde las 12 y media. Si cualquier persona puede venir a patinar, a mejor forma física tengas, más rápido vas a evolucionar. Aquí os vamos a enseñar unas cuantas nociones básicas, como puede ser mantener un equilibrio vertical, unas rodillas juntas y flexionadas, te va a ayudar a tener mejor equilibrio. Patines paralelos, esta pista está resbalando mucho, tiene poco agarre lateral y es un poco acostumbrarse. Unas nociones básicas y todo es empezar. Además se trata de un deporte que no tiene edad. De hecho, hay quienes prácticamente hace dos días aprendieron a andar y ya comienzan en el arte del patinaje. Así que lo único que queda es deslizarse por la pista, un lanzamiento por aquí, un recorrido por allá, un aleteo de brazos y al suelo. Hasta caerse tienes un canto. Hemos aprendido de la caída, porque cada vez nos daba menos miedo. Aprendizaje al instante por la cuenta que te trae. Y esto es solo el inicio, ya que estas navidades se presentan también sobre patines. ¿Te atreves con alguna pirueta? ¡El patinaje te mola! ¡Un patinaje! ¡Un patinaje! ¡Un patinaje!